Woop! 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 Treinta segundos para Wabers ¡Y se les da mojé! Tres, tres, dos, dos, uno Voy con el Adal Hoy te adelanto el funeral Hago que se fume Vuelve en forma de rap sin nubes Hey yo, porque es la mierda No me importa que se difunde Esto es exponencial, soy quien funde El oro en cada uno de los versos No apto pa' los loros Yo con el silencio converso Vos sin barrio como San Lorenzo Hermano, estas barras te hacen tragar cloro es un talento inmenso como zoro miro a los ojos al aire lo condenso yo porque es un solo aporte estoy mirando contra vos oro son todos cortes son todos cortes entonces entró perfecto cuando encontré este guacho en su último evento más vale guacho yo no soy un loro pero me alimenté de semillas mi estómago es un semillero de talento a la mierda con este guacho que se hace el correcto es simple te voy a pagar el parco es simple que querés que te diga guachito te llega el sábado no es funeral avisarle a tu familia que el cajón se lo garpo es corta guacho te hago quedarte en blanco si querés nosotros dos nos reímos me entero de que hoy te retirás así que más vale que la rapíes por el respeto que nos tuvimos ok jurado gente conmigo a la cuenta de 3 2 1 tenemos una réplica estoy bobina que aspiras a la música y no una red bull pero no me digas que soy un sin barrio si sabes que vengo del zona sur es más vale guacho arranca vocés pero esto no es a palabocés amar azul yeh la vaina cumbiera vas a ver guacho que entro como civil la de no hubiera nacido en una cuna tumbera me lo dicen que soy re rapero entonces hago que esa turra se mueva rapera es simple lo que te tengo que decir mi neri nació en un rastrojero pero no tiene nada de rastrojera a la mierda guacho arrastro estas pajeras fíjate que entro de frente mar al freestyle lo palco porque sé que es el momento exacto te pongo anfeta mientras cultivo maceta no comparen gambeta de messi con la de gacpo porque vos dijiste que al funeral lo garpo hermano eso estará equivocado guacho fíjate esto es amor al cypher si me retiro entonces revivo en baire porque yo solo tengo ganas de cambiar de zona de confort esto es lirica al caviar persona que saca lo mejor el sol hermano y tenés cuidado te vas a encandilar yeh todos juntos a la cuenta de 3 5, 4, 3, 2, 1 tenemos otra réplica 4x4, 3 entradas 4x4, 3 entradas 4x4, 3 entradas acá si o si loco venga guacho con toda guacho con toda 3, 3, 2, 1 yo sé que me habló este guacho un poco del rastrojero pura el empacho no te fijes en rastro ajeno hay que ser tu propio astro yo de rap en chastro hermano y me como mis miedos de la calle anónima al barrio anónimo esto no es rastrojero pero si querés tarras un tiro jerónimos es simple guacho esto se queda y en realidad no te tiré ni un sinónimo yo nace en Queensbridge vos un rastrojero está más duro que Jerónimo Springfield la mierda que yo sé decir te despertás de la siesta en las islas Fiji en las islas Fiji entonces las nado vos no venís de Queens guacho venís por un sueño ablandado dale che gato no tenés barrio creciste con un sueño bien acolchonado el agua es cierto vengo por un sueño ablandado rapea el guacho y dice mmm que es lo que le habrán dado porque no soy agrandado si pongo mi rastro guacho habrá un paso no te venís de agrandado lo tuyo que le habrán dado juego al azar con los Brian Brian dados el simple guacho hoy si me sentí zarpado ok gente jurado conmigo octavo de final Guaber a dar a dar guaber sin escritura última fecha del año a la cuenta de 3 2 1 pasa Guaber formatoria de voto aplauso para dar guacho mucho love en el año